Participamos de una intensa jornada sobre la apicultura. Este centro apícola que tiene la institución presta servicio a productores apícolas externos y le da participación a los alumnos de las distintas cátedras para participar de esta actividad. Realmente una experiencia inolvidable. Hemos tenido hacia fines del año 2016 junto a estos docentes que nos dieron la posibilidad de conocer un poquito más sobre esta actividad. Estuvimos allí presentes y compartimos con todos ustedes esta experiencia. Desde la Secretaría, desde el campo de escuela, a todas las actividades que tengan formato de proyecto la Secretaría está dispuesta a apoyarlo porque entendemos que hay responsables por detrás que aportan al trabajo multidisciplinario. Y nosotros actuamos como facilitadores de esas actividades. En particular me toca estar en los dos lados porque estoy en la gestión como subsecretario del campo de escuela y pertenezco a la cátedra de granja en donde con otras personas desarrollamos este centro apícola. Indudablemente que este centro también aporta la formación, tanto de los alumnos propios de la carrera de ingeniero agrónomo, de la próxima carrera que es la ingeniería en zootecnia, y también vinculados con el medio externo, también en capacitaciones en otras direcciones, como puede ser con gente del SENASA, que hemos hecho acá capacitaciones de sanidad, y con otras instituciones. Y lo hacen en quinto año desde la cátedra de granja y participando en los sistemas productivos alternativos, en particular producción apícola. No solo que pueden hacer sus inquietudes, sino que se pueden canalizar casi todos los proyectos de investigación que se han desarrollado en la facultad con respecto a estos temas, han tenido que ver con problemáticas que estaban en el sector productivo. No han sido problemáticas que no existían, sino que tenían un sesgo productivo. O sea, desde ese sentido siempre hemos pensado en la respuesta al medio. Este centro larga en el campo de escuela la formación de dos apiarios, uno que va a ser para la producción de miel, en la zona que consideramos más pertinente para la producción apícola, y la producción de material vivo, a futuro. Pero no son los únicos proyectos, conviven con otros proyectos. Yo lo cuento a ese porque son los dos que tienen más hecho, más base en el campo de escuela. Las dos unidades están dedicadas a la docencia, a hacer docencia, a hacer investigación y también a hacer extensión en los temas específicos para los que fueron creadas. Está planteado que los productos o lo producido por estas unidades se ponga a la venta para la autosustentabilidad del centro de desarrollo y de estas actividades. Y el área de multiplicación, también su objetivo es desarrollar o perfeccionar técnicas de multiplicación de colmenas. Se trabaja con genética reconocida y también los productos que se generen también serán puestos a la venta para autofinanciarse, digamos. Los alumnos que se involucran con el centro de desarrollo apícola pueden hacerlo desde el programa de prácticas de iniciación profesional en donde es una actividad optativa que tienen los alumnos donde ellos suman créditos que les sirven para su carrera y lo pueden hacer a partir ya del primero o segundo año de estar cursando la carrera. Bueno, el centro de desarrollo apícola tiene un laboratorio en donde se hacen análisis de calidad de miel y análisis de sanidad de colmenas. Esto está a cargo de la ingeniera agrónoma Patricia Cisterna. Se puede brindar a instituciones o se puede brindar a productores que se acercan a la facultad. El costo es realmente muy accesible y, bueno, solo tienen que ponerse en contacto con la facultad y ahí nos comunican a nosotros. Desde hace unos años, teniendo en cuenta la problemática que tiene, una de las problemáticas que tiene la apicultura, que es el factor nutricional de sus colmenas, la cátedra está desarrollando una serie de ensayos repetidos a lo largo de varios años donde estamos evaluando el aporte de complementos proteicos a las colmenas. Es un tema muy sensible, teniendo en cuenta hoy la falta de flores o flora apícola para las colmenas. Bien, cuando hablamos de eso es, ¿qué es lo ideal y qué es lo que tenemos disponible? Y lo ideal es que la colmena se sustente con lo que la naturaleza le ofrece. Ahora, cuando la naturaleza, acompañado por ahí con la mano del hombre, empieza a achicar un poco sus recursos, pretendemos nosotros que las colmenas nos respondan de la forma que queremos y hay que ayudarlas un poquito. Esa ayuda hoy la planteamos nosotros a través de un ensayo de nutrición donde evaluamos distintos complementos proteicos para las colmenas. Bien, ¿qué es lo que tenemos al alcance de la mano rápido y que le sirva al sistema? Comercialmente vienen productos ya formulados para las abejas. ¿Cómo se suministra? Se suministra normalmente en forma de jarabes a las colmenas, vienen líquidos, también nos hay sólidos, pero la cátedra está planteando desde hace unos años la incorporación de insumos que es de fácil acceso para los apicultores. Por ejemplo, levadura de cerveza desactivada, harina de leguminosas, puede ser harina de soja, harina de garbanzo, harina de algarroba. Eso mezclado y formulado, aportando a las colmenas, le daría un buen sustento desde el punto de vista proteico. La base principal sería lo natural. La flora de las praderas, la flora del monte, pero cuando ya ese recurso empieza a ser un poco más limitado y las colmenas empiezan a sentir esa escasez, lo que estamos tratando de hacer es tener una herramienta que le permite al apicultor mantener sus colmenas y que las colmenas tengan ese objetivo productivo. Lo que sí tratamos de hacer desde la cátedra es ofrecer algunas herramientas, algunos pequeños paquetes tecnológicos que el apicultor tiene que tomarlos como una herramienta, como lo que son, no es un producto mágico, no es algo que le va a solucionar la vida. El apicultor tiene que conocer el ambiente donde va a desarrollar su actividad. Y ese conocimiento va de la mano, del conocimiento de las floraciones, en los momentos donde el recurso lo está aportando la naturaleza. En ese momento tenemos que tener preparadas las colmenas. Y lo que sencillamente hacemos desde la facultad es aportar conocimientos a los apicultores para que logren tener esa colmena preparada. Conocer sobre todo los periodos de floraciones de las especies que tengamos. Aunque esas especies sean pocas, y que el factor de la agricultura extensiva ha tenido un impacto muy alto.